Estudiante hace trampa en el examen final. A ver, estos vídeos ya los hemos visto alguna vez. Son vídeos que tienen un guión, un guión bien bonito. Y ahora sube qué vídeos hemos visto. Yo te lo recuerdo. ¿Se acordáis de un vídeo que era niñera, se porta malo? Una movida así. Vale, pues este es de la misma saga, ¿vale? Solo que no tiene nada que ver un vídeo con el otro. Esto es un vídeo donde aprendemos a ver a un niño jugando a Minecraft. Aprendemos que hay un niño jugando a la derecha al Minecraft o algo que se le parece. Y a la izquierda tenemos una clase online. ¿Qué dicen, niño? Estás viciándote, ¿ok? Parece que estás estudiando. Sí, lo parece. Según como te pongas la cámara, está espectacular que también te digo. Creo que este niño de aquí es Michael. Y Michael no está ni con el vídeo y está muteado. ¿Qué dicen? Michael, crack, Michael. A ver, vale, vale, vale. Sí, lo pude celebrar. Imagínate que tiene el micro activado, ¿sabes? El profe. Ábrite el libro por la página 53. El niño. Sí, vamos. Sí. Tú nunca te has alegrado tanto de abrir un libro. excepto este libro. El libro de V. En la primera línea de la descripción te lo dejo para que lo compres. Que no puedes comprártelo. Mamá, cómprame el libro. Primo, cómprame el libro. Abuela, cómprame el libro. ¿Quién responde la pregunta 17? ¿Quién responde la pregunta 17? Ya te digo yo. ¿Michael? ¿Qué tal Michael? Michael no se está ni enterando. Michael está aquí jugando al Roblox, creo. A ver qué pasa. ¿Y tu cámara también? Tu micro está apagado. Michael, ¿estás ahí? Michael, esperen. Ahí voy. Ahí voy. Michael, no te escuchan. Estás muteado. Lo pones. Jaden, ¿está tu hermano ahí? Jaden, ¿está tu hermano? Ah, este hace de hermano de Michael, claro. Jaden vive en la misma casa. Vale, es verdad que estos eran hermanos. Pues sí que tiene que ver la trama que vimos del chaval con autismo y esto. A ver. No, no, no. Esperen. ¿Va Michael? Buah. Buah. ¿Qué estás haciendo? Te llama el señor Wilson. Oh, cielos. Oh, cielos. Oh, cielos. Michael, no has te simulado ni un poco. Déjate el audio de la clase online, aunque sea, deja el audio de la clase online, así si el profe dice, bueno, Michael, responde. Y Michael al igual puede decir, no, no me apetece. O no, tengo ni idea. Hola, hola, ¿ya me oyen? ¿Ya me oyen? Vale, sí. Sí, Michael, te oímos ahora. ¿Qué pasa? Es espectacular las cámaras que tienen estos niños, eh. Lo siento. ¿Qué hay que hacer para tener una cámara así? Mi computadora no funcionaba. ¿Qué está funcionando? Mi computadora no funcionaba, ya está funcionando. A ver. Sí, odio cuando eso pasa. Solo asegurémonos de estar listos para el examen final de mañana. El profesor como súper comprensivo. Entiendo, odio que eso pase, odio cuando el ordenador crashea. Solo que vamos a intentar estar a tope con el examen de mañana. Gran profesor, mejor persona. A ver, el niño dice, claro. Responde la pregunta 17 de la página 33. Pregunta 17, página 33. Allá va, va a abrir el libro. ¿Vale? Y ya está. ¿Cómo estuvieron las clases? Aquí tenemos un cambio de plano. Tenemos a la madre currándose unos sándwiches. Los niños ahí están, uno estudiando, el otro no. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Dice. Jaden, díselo tú. Jaden, díselo tú. Le pasamos la pelota al hermano y ya está. Solucionado. Y ahora hay que responder. Comprimos álgebra y geometría. Muy bien, niño. Suena interesante. Suena muy interesante. ¿Cuántos años tiene el chaval para recibir álgebra? No lo sé. A ver. ¿Vale? Llega con los sándwiches. Uy, qué hambre. Qué hambre. Me comió un sándwich, ¿eh? ¿Nos compras el PS5? Sí que sí. Por pedir así. Me levanto yo por la mañana. Oye, mamá, ¿me compras la PS5? Son vacaciones en una semana. Y tendré mucho tiempo libre. Pero tienes que aprobar, crack. A ver qué dice la madre. ¿Qué les parece? Si ambos sacan 10 en el final de matemáticas, yo se los compraré. La madre que se ha fumado. ¿Cómo que si sacan un 10 en el examen de mates? Ambos. No uno. Ambos. 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 ¿Vas a sacar dos 10 en un examen de mates? ¿Estamos tontos? Esto es una locura. ¿Cómo le puedes pedir a tu hijo que saque un 10? Pídele que se esfuerza al máximo y ya está. Y punto pelota. No le exijas un 10 para algo al hijo. ¿Les gusta la idea? Se han fumado algo. Genial. Bueno, el niño se pone contento. No sé de qué te pones contento si vas a suspender, crack. Será mejor que lo compres ya. Porque sacaré 10 en el final. Ahí está. Me gusta tu seguridad. Yo digo que no. Yo digo que no, ¿eh? Bueno, aunque va a hacer trampas en el examen final. Veremos lo que pasa. ¿Dónde está? Sí, venga. Hasta luego, madre. A ver. Le toca. ¿Cómo piensas sacar 10 si no has puesto atención en clase? Ahí está. Deberías estudiar conmigo. Ahí te veo. Estudiar es de fracasados. Además, no me gusta esforzarme. Estudiar es de fracasados. Lo dice el chaval, ¿eh? Estudiar es de fracasados, crack. La ESO aunque sea. Yo hasta la ESO y ya está. Y mucho me parece. No, en verdad. A ver. Una educación básica. Te lo puedo llegar a comprar. Me gustaría que en las escuelas se especializaran un poquito más en la persona. Que no diesen de todo para todos. ¿De qué me sirve la matemática que di en cuarto de la ESO? Ya te lo digo yo. Para nada. A día de hoy, a no ser que se vaya a la luz, tienes una calculadora. O sea, hay muchos cálculos que se los podían haber ahorrado. ¿Nos vamos a quedar tontos? Sí. ¿Quieres que le echemos agua a las cosechas? Pero igualmente, hay tecnologías que te ayudan a día de hoy. Si no existiese la calculadora del móvil, te diría, oye, gracias por enseñarme estas operaciones matemáticas. Pero yo creo que con lo básico debería bastar. Seguimos. A ver. ¿Y cuál es tu plan? Mi plan. Ya lo tengo solucionado. Mira esto. Atención, ¿eh? Atención que tiene el plan, ¿eh? Eso es. Bueno, ese es el examen final. Mr. Wilson's final examen. Respuestas. Vale. Preguntas y respuestas. No encontré en línea. Y ya tengo todas las respuestas. Esto ya está bien, ¿no? Realmente, si hay un fallo en la Matrix y sabes cómo aprovecharlo, un aplauso. Lo que hay. ¿Qué? Eso es trampa. Trampa no. Tonto el profesor de que se le coló el examen. ¿Los profes vagos que no cambian el examen de un año para otro? Luego, luego se lo pasan. Luego se lo chivan. Creedme que yo lo he hecho. A ver. Solo es usar un atajo. Es usar un atajo. Sí, te lo compro. A ver. ¿Cómo crees que se tiene éxito en la vida? En la vida se tiene éxito. Pues sabiendo hacer las cosas. Punto. Mike, no se tiene éxito con atajos. Debes hacerlo de la forma correcta. Vamos, aún hay tiempo si solo estudias conmigo. Pobre niño, me da pena porque es como el bien y el mal, el yin y el yang. Pero ambas opciones son correctas, ¿no? Al fin y al cabo, si hay un fallo y lo puedes aprovechar, lo aprovechas. Lo que hay, ¿no? A no ser, cuidado, si le haces daño a alguien utilizando ese fallo, ese error, no lo hagas. O sea, es tonto. Pero si no le haces daño a nadie, al fin y al cabo da igual. ¿Qué no haces bien? Tengo todas las respuestas correctas. Y no le haces daño a nadie, es lo que os digo. Si le hiciera daño a alguien, pues ahí sí que te digo, oye, qué desgraciado el niño, ¿no? No necesito estudiar. Y tampoco tú. Ahí te veo. Así que te daré el enlace y... No. Yo estoy bien. No haré trampa. Que no es trampa. Que no es trampa. Como quieras. Para ti es trampa. ¿Tú lo harías o no? Venga, va, sinceridad en los comentarios. ¿Tú qué harías? ¿Estudiarías a muerte? O si tienes las respuestas, pues aprovechas el bug, ¿no? A ver. Bueno, está estudiando el niño, la madre... Oye, mamá, si Jaden no se saca 10, pero yo sí, ¿vas a darme el PS5? A ver. Bueno, eso creo, pero Jaden no podrá jugarlo. Y la madre, ¿dónde me vas? O sea, si uno saca 10 y el otro no, el que ha sacado 10 juega y el otro no. Está feo, ¿no? Pobre niño, mira. Jaden me da pena. No tengo problema. Mira, mira la cara de Jaden. Porque no lo compartiré. Qué desgracias. Qué bien lo hacen. Todos tienen una hora para terminar el examen y... Oye, Mike... Hacer un examen online, cuidado. Es como... Te puedes copiar muy easy, muy fácil, ¿no? El profe le pilla y dice... Oye, Michael, tu cámara no está encendida. Disculpe, señor Wilson. Probaré otra vez. No sé por qué no funciona. Que realmente, aunque esté la cámara encendida, si no hace trampa, se puede ver, ¿no? Rollo, te puedes poner el iPad en una esquinita y copiarte. A ver. Venga, si esto no funciona. Se hace el tondo, ¿eh, niño? Ah, probé a encenderla, pero no puedo. No, no funciona, no funciona. Está bien así. Vale, pues nada. Al profesor le da igual. Yo tendría una charla con la madre. Tienen una hora para terminar el examen. ¿Cómo es el examen? Mira cómo se ríe, ¿eh? Mucha suerte. Mira cómo se ríe. Yo también me reiría. Examén final. Mira, examen final. Mikey compara el examen final. Claro, tienen una pantalla en la otra. ¿Pero qué pasa? Mikey compara el examen final con todas las preguntas del sitio web. ¿Puede ser que las haya cambiado el profe o no? No. Vale, creo que son todas iguales, ¿eh? Vale, estoy viendo. Son todas iguales, ¿eh? Y sin duda, son las mismas preguntas. Tiene las mismas preguntas de hasta. Él responde todas las preguntas felizmente. Mira cómo se ríe. Mira qué alegría. Se puede viciar y todo. Le da tiempo a viciarse. Unos días después, a ver. Y luego, unos días después, se pone a jugar. Mikey recibe una gran sorpresa. A ver qué pasa. ¿Puedo jugar? No, consigue tu propia iPad. A ver la sorpresa. Mamá, otra vez no me deja jugar. Eso está feo, ¿eh? Eso está feo. Mikey, debes compartir la iPad con tu hermano. Ahí está. Pero no quiero hacerlo. ¿Y cuánto nos harás el PC5? A ver. Bueno, ambos lograron sacar 10 en su examen final. Claro, la madre pregunta si han sacado 10, pero la nota aún no la saben, ¿no? Bueno, aún no nos dan nuestras calificaciones, pero te garantizo que yo sí. Entonces, ¿nos comprarás el PC5? Buah, la madre está un poquito... Conozco al niño y sé cómo es. O sea, ¿habéis fijado que tiene un ojo de cada color? O es paranoia mía. No, tiene un ojo de cada... En estas cosas me fijo yo. En vez de ver el vídeo tranquilamente, no. Mira, mira el ojo de cada color. Mira el fondo, qué guapo. De acuerdo. Bueno, dice, de acuerdo, eso creo. Le va a comprar la Play 5. La madre confía. ¿En serio nos compraste el PC5? Qué bonito. Ah, que ya lo han comprado. No lo puedo. ¿De dónde lo ha sacado? Ha tenido que asaltar un camión de estos que llevan Play 5. Eh, ¿de dónde ha sacado la Play 5? Jugaré primero. Claro que no. Jugaré primero. No puede ser. No puede ser. Lo compraste. Alegría para el cuerpo. Pero nadie podrá jugar hasta ver sus exámenes. Es como ponerles el caramelito en la boca, pero hasta que no esté el examen. Yo te aseguro que sacaré 10. Sí, a ver. Yo abro. ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Será el profe? ¿Te imaginas que es el profe? A ver. Señor Wilson. Señor Wilson. ¿Qué hace usted aquí? Viene como con alegría. Me imagino que la clase online que estaban haciendo es porque hay COVID, ¿no? Y ahora se encuentran y no usan mascarilla. Eso no lo he entendido. A ver. Jaden. Le saluda. ¿Puedo hablar con tu mamá un momento? Verás. Verás. ¿Puede pasar? Verás la locura. Gracias. Espero no interrumpir nada. No, no interrumpes. Pasa, pasa. Para nada. A ver. ¿Todo está en orden? Sí. Sí. Solo vine para avisarle que Jaden se sacó un 10 en su examen final. Qué grande, Jaden. Qué grande. Mira qué cara, ¿eh? Tiene como cara de niño bueno, ¿eh? Y el repeinado. Ay, estoy muy orgullosa de ti. Verás. ¿Qué me dice de Mikey? Le ha pillado. Un cero. Bueno, Michael también tuvo todas las respuestas correctas. ¿Ves, mamá? Te dije que sacaría 10. Abriré la consola. A ver, a ver, a ver. Cero en el examen. Pero reprobaste. ¿Por qué suspendió? Si le ha dicho que tenía todas las respuestas correctas. Aquí ya no lo he entendido, ¿eh? Aquí no lo he entendido, ¿eh? ¿Por qué? Pero si ha dicho que lo tenía todo correcto, ¿no? Como le decía, Michael tuvo todas las respuestas correctas. ¿Vale? Sus respuestas fueron de esta página que yo creé. Ah, el profe. Qué cab... Qué cab... No te fíes del profe. El profe creó una página web para que llegase el niño, el niño se confiase y copiase en el examen. Qué locura, ¿no? ¿Usted la hizo? La hizo, sí, sí. Se la hizo. Se la hizo. Al comenzar de clases en línea, muchos niños han hecho trampa. Qué bueno. Este profe es de los que sabe. A este profe no lo engañas. Al señor Wilson, cuidado. Qué buena trampa, ¿eh? Y puse las preguntas del examen final en ella. Qué buena trampa. Vaya pillada, tú. Lo hizo, lo hizo. Lo hizo, crack. Lo hizo. Ya lo ves, Michael. Reprobaste el examen final. Te veré en mi clase el siguiente año. Qué locura. Y encima el examen final. Te veré en mi clase el próximo año. Significa que repite curso la cara de la madre. Vamos, yo estoy viendo ya las zapatillas subir lentamente para darle un chancletazo. Qué locura es esta. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Lo lamento. Quise usar un atajo. Es todo. Eres mejor que eso. No se usan atajos para tener éxito. Cuidado. Se puede usar un atajo si, repito, sin hacerle daño a nadie. Punto. Debes hacer las cosas de la forma correcta. ¿De acuerdo? También. O sea, lo mejor es hacerlo de la forma correcta. Sí. Aprendes más. Sí. Si usas un atajo y no le haces daño a nadie, lo mejor del mundo. Por ejemplo, copiar un examen. Si te pillan y a tu madre no le mola, le estás haciendo daño a tu madre, ¿no? A tu padre o a tu prima. Gritarte. Oh, no. Estás en problemas más serios, jovencito. Estás castigado durante todo el verano. Oh, oh, oh. Qué cara. Qué carita. Oh, oh. ¿Qué? No. No habrá iPad ni computadora y no tocarás SPS5. Pero el verano, jovencito. El verano castigado. Yo me he llegado a tragar un mes entero de verano castigado. Que eso me sentaba peor que mejor. Yo no entiendo el castigo. ¿Para qué funciona? Para amargarte la vida, ¿no? Para amargarte un poquito la existencia. Mamá, ¿por qué me castigabas? Que es que aún no lo he entendido. A día de hoy. Enviame un mensaje. Pues yo te castigaba para que aprendieses. ¿No había otros métodos que jodiendome todo el verano? A ver, que ya le he perdonado a mi madre, pero me jodía mucho. Me jodía mucho. Tú puedes jugar con todo y no se lo prestarás. Qué grande. Sí. Eso es injusto. A tu habitación. Y ya está. Ahora. Venga, para la habitación, crack. Y es que no hacía trampas. Espera que le diga esto a tu padre. Yo suspendía por suspender. Y espera que le diga esto a tu padre. ¿Por qué? Porque le amenaza con... Ay, que se lo digo a tu padre. Que tú no eres capaz, señor. De darle la... De echarle la bronca. Que no entendió. Ay, yo en verdad lo siento tanto. Tú no lo sientes. Lo siente tu niño. Me aseguraré de que aprenda su lección. Ahí está. Sé que lo hará. Venga. Lamento traer malas noticias. Oye, Jaden. Bien hecho. Gracias. Gracias. Qué grande el profe. Igualmente. Qué grande el profe. Cómo les hackeó. Estaré arriba hablando con tu hermano si me necesitas. Hablando con su hermano, ¿eh? Te voy a recrear lo que van a hablar. Es siglo XXI. Espero que nadie dé chancletazos ya. Espero. ¿En tu casa te pegan chancletazos? Quiero saberlo. Dímelo. ¿Sí o no? ¿Te han pegado chancletazos alguna vez? A mí una vez, mi abuela. En el culo. Qué dolor. ¿Instalarlo primero? ¿Me ayudas a instalarlo primero? Mira qué bonito. Lo mereces. Y hasta la madre, pues ahora súper atenta con el niño. El niño rayadísimo. Y ahí se acaba el vídeo. Y ahí se acaba el vídeo. Se acaba la lección de hoy que hemos aprendido. Si tú copias en el examen, que no te pillen. Si vas a copiar porque te has encontrado por ahí las respuestas, asegúrate al menos de que sean reales. Estúdiate una respuesta. Mira a ver si es real o no. ¿Que no es real? Pues ya está. Dices hasta luego. ¿Que es real? Perfecto. Copio. Y que no te pillen. Sobre todo si te pillan. Disgusto para tu madre y lo has hecho mal. Lo mejor ya te digo es que no te pillen y hacerlo de la forma correcta. Y nada gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendarle a vuestros amigos el vídeo y sobre todo a vuestras amigas. He dicho raro hoy, ¿no? Ese despedir. El libro, cómpralo en la primera línea de la descripción. Hasta luego. Chau.